Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Se juegan los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup 2024 y Pachuca viaja a Costa Rica para medir su herediano en el partido de ida. La escuadra Tusa aterriza en territorio Tico con dos derrotas en fila y solo un triunfo en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, mientras que los forenses querrán sacar ventaja de la localía para tener opciones de pelear por el boleto a la siguiente fase de la competencia. Por otra parte, herediano marca el primer lugar y espera seguir con el buen paso, aunque apenas el pasado miércoles sufrieron una derrota. A pesar de eso, esperan levantar el rumbo y recibir de la mejor manera a los tuzos. Herediano tuvo un gran trayecto en esta edición de la CONCACAF donde derrotó a Toluca en primera fase y después venció al Robin Hood de Suriman en octavos de final y Pachuca actualmente ocupa la sexta posición en la Liga MX. Esperamos que los mejores resultados sean para las ligas del tri. Veamos qué sucederá hoy. Este partido se dará hoy miércoles 3 de abril a las 20 horas en el Estadio Nacional de Costa Rica. Déjame saber cómo crees que se desenvolverá este enfrentamiento. Ya solo horas de darse este cara a cara que está dando mucho que hablar. Hazme saber tu score y tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.